Avisame, che, eh. ¡Date! Perdón, me distraje, estaba mirando la revista Caras, que salí, salió publicado algo. Me pusieron al lado de este, que no sé quién es, tiene una cara de nabo que no puede ser, espero que no me metan un romance, Cholo, Chelo Margal, no sé quién es, el tarado este. Si me van a inventar un romance, espero que lo hagan con, no sé, como la nueva conquista de Martín Redrado o algo por el estilo. Este, ¿grabamos, che? ¿Sí, estamos grabando? Buenas noches, aquí estamos en el blanco, nuevamente, le pese a quien le pese. Como sabrán ustedes, estoy ausente unos días, ¿por qué me fui de vacaciones? Para enamorarse bien hay que venir al sur de Sierra Rafaela para descansar también. Yo lo hice, me fui al sur, eh, por nuestra recuperada línea de bandera. La bandera flamea a lo alto, puede ser. Ahora, aerolínea no se eleva, audaz no se eleva en vuelo triunfal, sino todo lo contrario. Como servicio a la comunidad, si usted piensa en volar, le sugiero que lo haga por Aerolíneas Argentina. En volar, se va a embolar. ¿Para viajar? No creo. Yo no viajo en micro porque para Río Negro son 16 horas y yo llego con el Tuges Chato como un plasma de 42 pulgadas. Bueno, no tardé 16 horas para llegar, tardé 30, eh, de las cuales 26 estuve en nuestro remoderado Aeroparque de Ezeiza. Muy lindo todo, por suerte, servicios de contención, contención te tratan, contención te putean. La atención de las empleadas no tiene precio, tiene desprecio. Te tratan mal. La que mejor onda tenía era parecido a Gerardo Sofovich en un mal día. Un asco todo, la verdad. Y ahí estuve un montón de horas 30 en total en el aeroparque y otras 13 en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche para volver a Buenos Aires. Todo muy lindo, una atención perfecta en nuestra recuperada. Y encima, yo no entiendo por qué la verdad, que a esta altura, a esta altura, la del piso, porque no podíamos remontar vuelo, un vuelo pedorro de cabotaje tarda 30 horas a salir. Ahora, un vuelo a España de línea lleno de merca, lo despachan enseguida, no hay ningún problema. Claro, esos son los verdaderos vuelos de línea o de líneas, no sé cómo decirlo, pero la cuestión es que yo me tuve que fumar acá en el aeropuerto un montón de horas, y encima de todo, me tuve que fumar a Cindy Loper cantando en señal de protesta porque no podía viajar. Yo no tengo nada contra Cindy Loper, pero a esa altura, yo los cantos quería que los cierre. No los quería escuchar en ese momento porque yo estaba como loca. Pero por suerte fue la única voz cantante que algo en los medios se levantó, porque si no del quilombo que es para viajar por aerolíneas, en los medios no sale ni medio. Bueno, esto no termino acá porque la verdad que llegué a Bariloche y encima había incendios forestales. Yo fui al Bolsón, llegué a Echa Bolsa y encima se me estaba quemando el hoyo. ¿Dónde es...? ¿Qué? El hoyo es una localidad al lado del Bolsón, ignorante. Mira si se me... Mira, la verdad, para hoy es demasiado. Estoy un poco estresada. Nos vemos la semana que viene. Le pese a quien le pese. No me puedes tratar así. ¿No ves que yo salgo en cara? Salgo en cara. ¡Decímelo en la cara! ¡Decímelo en la cara! No me puedes ayudarte. ¡Decímelo en la cara! Gracias.